Hola a todos. Debido a ciertas circunstancias, yo seré la voz del video de hoy. Gracias por entender. El poder de la naturaleza es encantador y aterrador. Puedes pasar horas viendo videos de huracanes, incendios y olas gigantes sin poder hacer una pausa. Hoy queremos hablar del agua. Es posible que te guste ver las olas estrellarse en la orilla, pero estar en un barco en medio de una tormenta real es algo completamente diferente. Debemos advertirte, este video no es para los débiles de corazón y ciertamente no es recomendable para aquellos que sufren de mareos. Pero si estás listo para intentarlo, vamos a ver algunas tormentas. ¡Adelante! Dirigir un barco y mantenerlo a flote en las tormentas más duras es un gran desafío. Cada marinero debe ser instruido adecuadamente durante el entrenamiento, porque las acciones de toda la tripulación, no importa cuán fuerte sea la tormenta, deben estar coordinadas. Durante una tormenta, el barco está expuesto a fuertes vientos y olas. El viento hace que el barco derrape, gire y cambie su velocidad, mientras que las olas sacuden el barco, inundan las cubiertas y ejercen mucha presión sobre el casco del barco. Al mismo tiempo, la velocidad se reduce, la capacidad de control se ve afectada y si estás en un lugar frío, también hay hielo por todas partes. La resonancia, una situación en la que el período de balance del mar es igual al período natural de balance del buque, es lo más peligroso que puede ocurrir. Pero básicamente, cualquier tormenta es un reto para todos los marineros. Las olas sacuden el barco fácilmente arrastrada al mar abierto por una tormenta. Así, en 2012, el barco de bandera camboyana, Aston Gate, zarpó del puerto japonés de Toyama hacia la ciudad rusa de Vladivostok, con coches a bordo. A mitad de camino, el barco se vio repentinamente atrapado en una violenta tormenta. Las olas se elevaron hasta los 10 metros y el viento tumbó a la gente. Había 64 vehículos en la cubierta, pero el viento se los llevó al agua. Los coches se precipitaron hacia la tormenta, estrellando todo lo que se interponía en su camino. Como resultado, 52 automóviles terminaron en el lecho marino y los 12 restantes sufrieron graves daños. Afortunadamente, ningún miembro de la tripulación resultó herido durante la tormenta. Pero si crees que solo la carga de la cubierta está en peligro, te equivocas. Enormes barcos con cientos de contenedores de carga también se ven afectados por las tormentas y se arriesgan a perder todo lo que transportan. Como en esos casos en los que encontraron un montón de huevos de chocolate y cosas así en la costa, ¿te acuerdas de eso? Por supuesto, no todos los contenedores terminan en el mar, pero incluso una sola mirada a las enormes olas es suficiente para ponernos la piel de gallina. ¿Cómo se las arregló el camarógrafo para filmarlo todo en lugar de asustarse, huir y esconderse? Sí, esto es verdadero mal tiempo, no las lluvias de la ciudad. Este video parece una especie de ilusión óptica, ya sabes, como esas fluctuaciones de aire caliente que puedes ver sobre un fuego abierto. Pero no, el pasillo de este crucero se está moviendo, pero no es la grabación de Inception, es solo que el barco está siendo golpeado por grandes olas y se está doblando. Una tormenta feroz, olas de 5 metros de altura, suena aterrador. La sola idea de que el enorme crucero se está doblando ya es aterradora. Sin embargo, los barcos están diseñados de esta manera, porque de lo contrario se averiarían. Física, amigos, física. ¿Te has preguntado qué sucede dentro de las cabinas durante una tormenta? Tenemos la respuesta a esta pregunta. Las fuertes olas hacen que las cabinas parezcan como si hubiera un poltergeist dentro. Los muebles se mueven, todo tiembla, las maletas vuelan alrededor. Sin embargo, debemos decir que en muchos barcos la mayoría de los muebles, incluida la cama, están asegurados antes de salir al mar. De esta manera, los marineros y los pasajeros pueden dormir bien, incluso durante una oscilación pesada, en lugar de caer hacia adelante y hacia atrás por el más mínimo movimiento del barco. ¿Recuerdas la famosa inclinación antigravedad de Michael Jackson? El cantante incluso patentó unos zapatos especiales que le permitieron hacerlo. Pero en Mar Abierto, especialmente durante una tormenta, no se necesitan zapatos especiales, solo un poco de buen sentido del equilibrio y una cámara. Y sí, tienes razón, el tipo no se está inclinando. En lugar de eso, la cubierta bajo sus pies se está moviendo. ¿No nos crees? Mira la taza de té que tiene en las manos. No se ha derramado ni una gota. Otro video de un pasillo para que no pienses que es una broma o una mentira. Durante una tormenta, los barcos realmente se doblan, y eso es claramente visible si pones la cámara a nivel del suelo. Por cierto, el sonido merece una atención especial. Estas grietas y crujidos no son producidos por los motores o la gente en las cabinas. Es la naturaleza enloqueciendo. Si todavía tienes dudas de que las olas en Mar Abierto son peligrosas, mira esto. Fue filmado a bordo de un barco relativamente pequeño y ligero. No te preocupes, esta gente está bien, pero te muestra lo poderoso que puede ser el mar. Aquí hay otro ejemplo. Parece que esta vez la naturaleza está afectando a un camión cisterna. Un enorme camión cisterna que se balancea sobre las olas como un bote de juguete en una bañera. Cuando ves cómo la cubierta está casi vertical al agua, te mareas. Aterrizar un helicóptero durante una tormenta es un trabajo duro. En comparación, incluso esa misión de GTA te parecerá pan comido. Pero ¿qué hay de aterrizar un barco en medio de una tormenta? Viento espantoso, ondulación, lluvia, olas, salpicaduras. Oh, como si eso no fuera suficiente, todo está sucediendo en el Ártico. ¿Has visto alguna vez una piscina con olas artificiales? ¿O tal vez incluso has nadado en ellas? Bueno, a primera vista, esta parece una de esas piscinas. Pero mira más de cerca. No son estas olas un poco altas, tanto que casi lanzan a los turistas por la borda. La cosa es que esta gente está nadando en una piscina en un crucero en medio de una tormenta. No es una tormenta fuerte, por supuesto, pero la gente alrededor de la piscina ni siquiera pierde el equilibrio. Pero el agua de la piscina no necesita demasiadas olas para empezar a moverse. Y mientras el barco solo se balancea un poco, es una verdadera tormenta en la piscina. ¿Te gustaría nadar allí? Y, por último, imágenes únicas de enormes transatlánticos que luchan con una pesada resonancia. Por supuesto, no se puede evitar por completo, porque no se puede controlar la perturbación del mar. Por lo tanto, la gente tiene que inventar diferentes trucos. Por ejemplo, en el Radiance of the Seas, un crucero con más de mil camarotes puede encontrar una variedad de cosas que hacer, incluyendo una pared de escalada en roca, un teatro, un comedor y mesas de billar. ¿Te imaginas en lo que se convierte un juego de billar durante una tormenta? Probablemente no, porque las mesas de billar a bordo del Radiance of the Seas están equipadas con un estabilizador automático. Es decir, cambian de posición en función del ángulo de inclinación de la cubierta. A medida que el barco se mueve, la mesa se ajusta para que las bolas no se muevan en absoluto, incluso en una tormenta. En serio, mira, las bolas se quedan quietas, permitiéndote jugar en cualquier condición. Sin embargo, si el barco se balancea demasiado y los jugadores caen al suelo, probablemente tendrían que parar el juego. Pero la mesa seguirá funcionando. ¡Hey amigo! ¿Estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets? Tus pensamientos están enfocados en el futuro. ¿Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor? Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.